El presidente regional, Javier Alvarado González del Valle, inició la entrega de ambulancias a los 128 distritos que conforman la región Lima. Tal como lo ofreció en campaña electoral, la primera en recibir la unidad médica, ha sido el distrito de Santa María, provincia de Guaura. Porque el sueño de entregar una ambulancia para cada distrito, hoy empieza a hacerse realidad. Ustedes aprecian una moderna ambulancia, 4x4, que hoy se entrega aquí al distrito de Santa María, en un convenio hecho con el municipio y con el señor alcalde, quien aportará el pago del chofer y el combustible, y que estará al servicio de mis hermanos médicos de acá del centro de salud, a quien agradezco a cada uno de ellos por su presencia y su trabajo. Y es importante ello, ¿por qué? Porque muchas veces cuando hay una emergencia y llegamos a los centros de salud, hablo en términos generales, y más difícil en zonas altoandinas, y no hay una ambulancia, no tenemos el dinerito para ser evacuados, y ahí viene el gran problema. ¿Cuántas vidas se pierden cada día en nuestro país porque no hay una ambulancia? ¿Qué tenemos que hacer los gobernantes? Es salvar la vida de nuestra gente, no solamente hay que hacer obras, velar por la vida y la salud de nuestra gente. En presencia de cientos de vecinos de dicha localidad, el presidente Javier Alvarado hizo la entrega formal de la ambulancia totalmente equipada y con sus respectivos documentos, que consistieron en tarjeta de propiedad, SOAD y placa de rodaje. Yo decía, vamos a entregar una ambulancia para cada distrito. Y ese es el compromiso que hoy iniciamos. Y agradezco a Don Elso por haber aceptado ser padrino. Agradezco a Dios porque me permite empezar a honrar mi palabra. Y agradezco también a los funcionarios porque con esta decisión, con ese trabajo de todos, vamos a salvar muchas vidas. Hoy empezamos en Santa María. Pasado mañana estamos en Cajatambo. Es una de las provincias donde hay mayor índice de pobreza. Y no hay ambulancias. Uno se enferma a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Ni camión encontramos para ser evacuado frente a un problema de salud difícil. Por eso es que se inicia esta entrega. Y el objetivo es que al final del mandato, el 31 de diciembre del 2014, los 128 distritos puedan contar con una ambulancia y trabajaremos para que ello se haga una realidad. Por su parte, el alcalde del distrito de Santa María, Juan Carlos García Romero, agradeció al mandatario regional por haber otorgado a su localidad la esperada ambulancia. Agradezco también, señor presidente, porque lo que se promete se cumple y aquí estamos también con esa moderna ambulancia que vamos a tener en el distrito para poder circular y darle asistencia a todos los vecinos que tengan la salud deteriorada y pueda atenderse con urgencia. Los padrinos de la primera ambulancia que entrega el presidente Javier Alvarado fue la consejera regional doctora Liliana Torres Castillo y el expresidente regional ingeniero Nelson Chuy Mejía, este último invitado por el titular de la región. Para nosotros, los invitados de Santa María, estamos muy contentos de que en esta gestión del alcalde, del señor presidente regional, tengamos la suerte hoy día de contar con una ambulancia, ¿no? Así es que nosotros estamos muy contentos. Los felicito, magnífico. Que sean mejorando cada vez más. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina